La avenida Centroamericana es una de las más importantes que tiene el municipio de Sonsonate, ya que es donde circulan variedad de autobuses. Debido al incremento del parque vehicular, esta se encuentra en pésimas condiciones. Pero hoy, representantes del Ministerio de Obras Públicas se han hecho presente para darle mantenimiento. Como esta es una calle que le toca al Ministerio de Obras Públicas, por eso nosotros la andamos a parón. Esperamos que quede buena, por eso vamos haciéndolo así. El trabajo de bacheo se realizará en toda la avenida Centroamericana y abarcará también algunas zonas de la terminal de autobuses. Aunque admitieron que no se le había dado mantenimiento a dicha arteria, la reparación es turbiente. Verano les aguanta bien, para el invierno va a haber que pegarle otra reparada. Se espera que la mezcla asfáltica que se le está colocando dure hasta el invierno, pero de no ser así, se le dará nuevamente mantenimiento.